Amigos, ¿cómo están? Aquí su entrenadora personal. Aquí les voy a dar su primer ejercicio de esta rutina de piernas. Vamos a bajar hasta abajo usando pesas livianitas hasta pesadas, lo que más que puedan hacer. Van a poner todo el peso atrás en esos tobillos y despiden para afuera cada vez que suban. Pueden usar también pesas de tobillos para la intensidad que sea más fuerte. Para el segundo ejercicio vamos a hacer ya los lunges. Vamos a tomar brincos grandes. Acuérdense que cinco minutos de calentamiento antes de empezar esta rutina es recomendable para que no se lastimen. Para bajar la rodilla hasta abajo, chicas, y respiren para afuera cada vez que dejen ese piso. Métan el ombligo hasta adentro y respiren fuerte. Acuérdense que cada ejercicio estamos trabajando también abdomen. Para el tercer ejercicio vamos a brincar para enfrente y para atrás en una sentadilla manteniendo la espalda derechita. Apreten los glúteos cada vez que brinquen y traten de tocar ese piso. Vamos a tratar de hacer esto por 30 segundos hasta un minuto. Vamos, empuja un poquito más. Para el cuarto ejercicio aquí sí vamos a tornear cada pierna separado. Vamos a hacer un brinco hasta arriba, traiendo la rodilla hasta arriba y también apretando los glúteos en cada brinco. Van a hacer 10 hasta 15 repeticiones de cada pierna con esas pesas de tobillos antes de cambiar la piernita. Vamos, respiren para afuera cada vez que brinquen y metan el ombligo hasta adentro cada vez que suban ese piso. Vamos, empujen hasta el último. Sigan, queremos poquito más pierna, queremos pensar en las piernas. El quinto ejercicio ya se pone muy intenso. Vamos a hacer brincos sabiendo las piernas y las manos a la misma vez. Vamos a hacer esto con las pesas de tobillos y lo vamos a hacer 10 hasta 20 repeticiones. Vamos, tú puedes. Mente fuerte, cuerpo fuerte. Prepárense para el sexto ejercicio. Ahora vamos a hacer brincos para afuera y también trayendo las manos para enfrente y para atrás. Esto está trabajando tu abdomen, tus hombros, glúteos y las piernas. Esto es lo que te va a ayudar también quemar poquita grasa para que puedas ver más formadas esas piernas y los glúteos. Quiero que lo mantengan mínimo 30 segundos. Ahora el último ejercicio. Vamos a cambiarnos aquí cada manita. Para mis principiantes lo pueden hacer con las dos manos. Para mis avanzados quiero que hagan los burpees con una mano. Vamos, es el último ejercicio que quiero que empujen 30 segundos hasta un minuto y luego quiero que repitan todo cada ejercicio tres veces. Acabaste la rutina, amiguis. Ahora quiero que taggees a tres amigas para motivarlas también a amar sus cuerpos. ¡Y suscríbanse!